¡Vamos ya! ¡Fuerza invencible nos podrá ayudar! ¡Tiene un corazón que nos brinda amor! ¡Lanza ya tu golpe, el puño volador! ¡Haz vibrar sin parar el fuego salvador! ¡Mazinger! 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 ¡Z! ¡Mazinger! 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 Un castillo de hierro es, todo puede destruir Es el super robot, Mazinger Z Un gran gigante con su fuerza siempre ayudará Lleva oración por la paz con su buen corazón Un misil viene, nunca lo verás fallar Disparará sin fracasar, golpes de misil ¡Mazinger! 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 ¡Z! ¡Haz... ¡Gracias! Gracias por ver el video.